Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida, paso a paso Construyendo desde el amor, paso a paso Un viaje a la playa o un viaje a la montaña Yo creo que todos terminamos viajando a la montaña Pero a mí la paternidad sí me parece que es un viaje a la playa Porque uno arranca con una maleta llena de cremas, aceiticos y toallitas El viaje es eterno hacia el hospital Está uno por lo menos dos o tres horas esperando en una silla Y una espera eterna ¿Y esperando qué? A recibir el sol de su vida Que llega en brazos de una enfermera Llega en brazos literalmente el sol de su vida en brazos de una enfermera Entonces sí es un viaje a la playa Pues viaje a la playa o viaje a la montaña Como decíamos al comienzo Hay que planearlo Y eso empieza por también como lo mencionábamos Tomar una decisión Queremos ser papás Es el tema de hoy en paso a paso ¿Qué hacer cuando decidimos ser papás? ¿Médicamente estamos preparados? ¿Hay algún examen que deba realizarme? ¿Cómo vigilar el proceso? ¿Cuáles son los días en que hay que hacer la tarea para que eso funcione? Pues lo vamos todo a descubrir hoy de la mano del experto en paso a paso El doctor Bernardo Agudelo Ginecobstetra Que me llamaba la atención una cosa muy buena Y yo no sabía Lo aprendí Que la ginecobstetricia también se llama tocología Pero casi nadie habla de eso Es lo mismo Tocología y ginecobstetricia Ginecobstetricia Es lo mismo Entonces Me evito la pregunta del por qué Es lo mismo Aparen como sinónimos Y me parece que es como más adecuado Tocología, no Sí El que lo entendió, lo entendió No, no, es en serio Pero esa duda no la va a resolver nuestro invitado Doctor Bernardo Bienvenido a nuestro programa Primera inquietud Si es cierto que tocología es un sinónimo de obstetricia Sí Primero de todo, pues saludes Muchas gracias Y les auguro lo mejor en este programa Tan familiar y que debe llegar a todos los espacios del municipio Y ojalá del departamento en Colombia Sí, tocología viene de una palabra que se llama tocus, útero Entonces, como el experto del útero Es una palabra pues acuñada ahí hace mucho tiempo Se llama obstetricia porque obstetricia viene de una palabra que se llama obstare Que significa estar presente Y significa un poquito más de estar presente Estar presente con paciencia Entonces el obstetra Genial esa definición Otocólogo debería estar en una actitud de paciencia De expectancia Como lo hacen las matronas Las obstetricias Las parteras en el mundo Entonces esos Los términos se han ido acuñando Nosotros nos graduamos como ginecólogos O sea, del arte O de la ciencia Del tratado de la mujer Gine es mujer Y logos tratado Y obstetras O sea, obstares Pendientes del parto De la obstetricia Otocólogos finalmente Yo personalmente en este momento estoy en mi profesión haciendo la partería Estoy aprendiendo la partería Entonces hay otro nombre para el obstetra El obstetra que es paciente Que espera Que tiene la expectativa y la tolerancia Para esperar el nacimiento natural Se vuelve en un partero Así sea obstetra, graduado, lo que quiera Tema que también tendremos en paso a paso Lo tendremos y esperamos estar Para todos los días Sí, señora Doctor, hoy planteamos un tema y es queremos ser papás Cuando tomamos la decisión Bueno, queremos ser papás ¿Qué hay que hacer? Lo primero, como dice el video Lo primero es estar preparados Estar preparados emocionalmente Como pareja Debo advertir una cosa El 50% o más de los niños del mundo Venimos Porque a mí me tocó igual Sin que papá y mamá nos esperaran O sea, por el solo hecho de vivir la vida Por el solo hecho de estar en pareja O de compartir la vida Más del 50% O sea, venimos por añadidura Venimos porque la naturaleza es sabia Y porque nos ha dotado de muchas virtudes La primera, enamorarnos Y como nos enamoramos Entonces nos gustamos Nos juntamos Compartimos momentos Y uno de ellos Pues es el momento amoroso Donde obviamente nos encontramos como pareja Y tenemos el momento de concepción Pero sabe que a mí me parece muy bonito Ese término Esperar bebé Me parece mucho mejor Que esa pregunta que le hacen a uno Después de que se case Y está planeando tener bebé ¿Qué hubo? Ya están buscando niños Típica Como si a uno le hubiera perdido Eso genera como cierta culpabilidad Como cierta irresponsabilidad En uno Como si le hubiera perdido sin tenerlo Es mejor esperarlo Sí La cultura tiene muchas palabras Que se han ido derivando Y malgastando Y malutilizando Pero realmente Más que esperar bebé Es pensar en un bebé Creo que es la palabra Que más se ajusta Es pensar en ser padre Significa racionalizar No es solamente emociones No es solamente sexualidad Y erotismo No es solamente un momento Es mucho más que eso Es un alto nivel de responsabilidad Es mucho Es lo verdaderamente humano Es pensar Que hay un ser Que puede ser su hijo Y que tienes una altísima responsabilidad Para conducirlo en el camino de la vida Y darle las alas Para que sea el ser humano Que mantiene la vida Cuando tenemos eso claro Y decidimos entonces Empezar la búsqueda De lo que no se nos ha perdido Exacto Médicamente un poco ¿Qué hay que hacer? ¿Algún examen? ¿Hay que tomar algo? ¿Hay que ir al ginecólogo? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Solo la mujer? ¿Solo el hombre? ¿Los dos? ¿Cómo funciona un poco el proceso? Empecemos por decir Que la naturaleza es muy sabia Y que el 90 o 95% De las gestaciones Deben evolucionar normales O sea, saludablemente normales Significa sin problemas Sin complicaciones La OMS dice que hasta el 20% Deberían tener problemas Si se hace lo que se hace El 85% O sea, casi que 3 de cada 4 mujeres Que entran en gestación Tienen, cuando fallecen O cuando tienen problemas El 85%, 3 de cada 4 que fallecen O que tienen problemas graves La enfermedad pudo haber sido evitada Y es evitada por muchas razones Si tienen una salud Antes de la concepción adecuada El médico ha sido juicioso O acucioso Y ellas han visitado al médico Con frecuencia Y adecuadamente Pueden identificar problemas Que ponen en riesgo la salud La gestación es una prueba de esfuerzo Muy grande Es haga de cuenta Un ejercicio de máximo esfuerzo Entonces, ¿qué debe hacer una mujer Cuando ha concebido la idea De ser mamá Y tener un bebé en casa? Primero, pues estar muy consciente De su gran capacidad Para ser mamá Y debe visitar al médico Para que le haga un examen físico general Le presente Le realice evaluación del corazón De las glándulas De la tiroides Que es muy frecuente en la mujer De su estado metabólico Le ayude a adecuar su peso Su ingesta dietética Su plan de ejercicio Le evalúe sobre enfermedades Potencialmente de transmisión sexual La prepare con las vacunas Adecuada para que le pase las defensas Al bebé Le prepare su nutrición Para que tenga una buena alimentación Para que el bebé Se anide En un organismo sano Saludable Que le nutra Con todo lo que necesita Un bebé para crecer Le prepare Nutrimentos O alimentos Derivados Vegetales Que le dan ácido fólico Y ingerir ácido fólico Es una buena estrategia Al menos tres meses Pero idealmente seis Antes de la gestación Estar saludable El hombre debe tener Un compromiso Más que salud El hombre que es fértil Es saludable Y generalmente la mujer también Pero más que eso Es el hombre De estar comprometido Con esa pareja Para no abandonarla Para comprometerse con ella Entonces el compromiso Debe ser más Emocional Y muy chévere que ahora Se ha acuñado mucho el término De estamos en embarazo Estamos En realidad las gestaciones De dos Las gestaciones de dos Idealmente Hoy día las mujeres Asumen el reto De ser mamás Como lo habían hecho Históricamente Ser mamás solas El 40% De la población mundial Son mamás Cabezas de familia Entonces lo ideal Es que estén saludables Ambos Emocionalmente Físicamente Espiritualmente Amorosamente Y estar preparados Para proteger a los hijos O sea También hay que conversar Los papás también Tienen que saber Cómo empezar a resolver Las dificultades Que la vida le va a poner Porque un hijo Pues es muy lindo Está ahí Ustedes ya lo saben Está ahí Pero cuando empiezan Las preguntas Y uno no sabe resolverlas Por lo menos saber Dónde consultar Dónde buscar Para no cometer Esos errores Que tristemente Se cometen Y que se pudieron evitar Me gusta mucho Lo que dice Mónica Eso de que estamos Embarazados Porque hay mujeres Que no creen Que uno siente Los mismos síntomas Las mujeres No se imaginan No saben Que uno empieza a parir Desde el momento Que ve la prueba De embarazo positivo ¿Cierto? Usted me imagina ¿Qué? Usted me imagina Los mareos Que a mí me dieron Cuando vi esa prueba De embarazo positivo A uno le dan Los mismos síntomas A mí mismo Me dio un dolor En la cintura Con ella Pero vea Si tienen inquietudes Sobre todo Para los papás Nos pueden llamar Al 268 60 33 Y preguntarle Ya mismo A nuestro experto Yo tengo una inquietud Doctor Cuando uno toma Esa decisión Uno como hombre Realmente físicamente Se puede preparar Tiene un amigo Y me decían Vea Yo bebo Yo fumo Si decide Si decide Tener un hijo Y dice Hombre Yo voy a dejar De fumar Voy a dejar De ver Eso incide Realmente Totalmente O los espermatozoides Ya vienen Como van a venir De fábrica No porque es que No es solamente La carga genética Ni el hecho De fecundar Es a donde Se va a criar El hijo Y donde va a estar La mamá Durante la gestación Yo voy a sugerir Una palabra nueva Para quitar La palabra embarazo Embarazo significa Carga, peso Algo que me molesta Y una gestación Es tan linda Para ponerle El nombre de embarazo Entonces sigamos Refiriéndonos Como gestación Estar gestando Ambos Es prepararse Los dos Para recibir Desde el momento De la concepción A ese bebé Y criarlo Entonces papá Claro Pones el tema En el punto Es un papá fumador O un papá Que tenga alcoholismo O un papá Que tenga consumo De psicoactivos Pues ya sabemos De entrada Que eso implica Un riesgo En la salud mental Y en la paz Del hogar Y sabemos Que las personas Que tienen estos problemas Deben acudir Y pedir ayuda Antes de entrar En gestación Idealmente Estamos hablando De ideales Porque la persona Que está bajo Efectos de psicoactivos Alcohol O que fuma Expone a la familia A riesgos Que no son adecuados El humo Del cigarrillo Dentro de la casa Está proscrito Le quita aire Al bebé Que se lo aspira A la mamá A través de gases Del cigarrillo Pero entonces Si puede haber Un tiempo Digamos Determinado De decir Yo soy fumador Pienso Decidí con mi esposa O con mi pareja Tener un hijo Cuanto tiempo Más o menos De aquí A que tanto Voy a dejar de fumar Para empezar Digamos Como esa desintoxicación Del cuerpo Más que desintoxicación Fíjate Que no es El papá No va a concebir El papá Va a aportar Probablemente Si se ha asociado Por ejemplo Daños en la fecundidad En hombres Que consumen Marihuana Por ejemplo En la tetrahidrocannabinol Que es la sustancia Produce daños En la formación De esperma Y puede haber problemas Pero Los hombres fumadores Son fértiles Si no tienen Otro problema El problema No es el hecho De cómo va El esperma Y va a fecundar Con el hábito Del cigarrillo No Es que el hábito Del cigarrillo Está dentro del hogar Y hay que proteger El hogar Para que el bebé Nazca en un ambiente Saludable Libre de humo Libre de consumo Entonces papá Se tiene que preparar Idealmente Mucho antes Porque dejar de fumar No es fácil Entonces pedir ayuda Dejar de fumar Si está con el consumo De alcohol Debe pedir ayuda Si está con el consumo De psicoactivos Con mayor razón Doctor ¿Cuándo preocuparse Cuando no se ha logrado Esa búsqueda exitosa? Si El tema de infertilidad O esterilidad Que es el extremo De no ser capaz De concebir Se limita A una pequeña parte De la población 95 97% De las personas Teniendo vida sexual Activa Pueden lograr La concepción En un año De vida sexual Activa Si no existen problemas Si después de un año Hay problemas Para concebir No se logra La concepción De manera espontánea Con una frecuencia Y un conocimiento De su ciclo Menstrual Y reproductivo Pues se recomienda Consultar al médico Para estudiar Y hacer un plan De estudio Que obviamente Lleva en la mayoría De las veces A un diagnóstico Y a una concepción Lograda fácilmente Algunos avanzan A estudios más avanzados Que lo hacen Con tecnología Y entonces Necesitan otros procedimientos Pero la mayoría De las personas Se someten a estos análisis Y terminan ¿Cuál es el gran problema Que Sandra nos lo expresa? La gente Nosotros somos muy imprudentes Y empezamos Ahorita escuché Entre los que están En el programa El programa es Empiezan a acosar Empiezan a decir Bueno y usted ¿Para cuándo lo va a dejar? Y ¿Cómo así que no van a ir papá? Empezamos a estresarnos Y cuando nos estresamos Ningún mamífero Ningún mamífero Y los seres humanos Somos mamíferos Entran en gestación Natural y espontánea Bajo efecto de estrés Y hay tanta ansiedad Que inhibe la ovulación Que bloquea Una cantidad de cosas Entonces La mayoría de las mamás Que están en estudio Se les manda a vacaciones O empiezan a pensar Ya en adoptar Y terminan en gestación espontánea Entonces Primero tranquilizarse Y si lleva un año Y consideran Que han hecho las cosas bien Es decir Con una frecuencia Una rutina adecuada Pues consultar al médico Mónica Hay una cosa muy importante Que decía el doctor Con el tema de la ansiedad Yo creo que El ejemplo que ponía Es fabuloso Porque es como Cuando uno está haciendo Una natilla Si todo el mundo llega A mirar a cuándo está la natilla Eso no cuaja ¿Cierto? Lo mismo pasa Con la gestación Hay que ponerle tranquilidad Al asunto un poquito No, porque la reproducción A pesar de que Les conté Que es espontánea Que hace parte De la supervivencia De la vida La reproducción Se da espontáneamente Pero en los seres humanos Y en los mamíferos Está muy controlada Por las emociones Nuestro cerebro Es profundamente emocional Y entonces Tenemos una parte Ancestral Muy, muy vieja Hace 450 millones de años Se quedó con nosotros Las hormonas Y la sustancia De nuestro cerebro emocional Que influyen Y están en contacto Íntimo Con las hormonas De la reproducción Entonces El cerebro funciona Y es la glándula Que domina todo Y el estrés Está demostrado Que modifica No solamente la concepción Sino la gestación Tres cosas importantísimas Planearlo Tomar una decisión consciente Pensar que todo Esté preparado Para la llegada De un bebé Dos Ir al médico Ambos Hacerse chequeos Vigilar que todo esté bien Y tres Manejar un poco la ansiedad Llegará Cuando tenga que llegar Nos unimos en un arrullo Para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo Tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas Entre brisas, besos y abrazos Juntos nos gozamos la vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso ¡Gracias! ¡Gracias!